...combatiente del ejército Felipe Vareda y en ella queremos simbolizar también a todas las mujeres luchadoras de la rioja que van a estar seguramente presentes en todos los ámbitos donde se toca actuar. Tenemos el lanzamiento de un programa que se va a llamar al aire libros que son bibliotecas que se van a poner en lugar estratégico para que la gente pueda hacer intercambio de libros, pueda leer, sea un ámbito para la lectura al aire libre, un poco para promocionar justamente la lectura. Tenemos la semana de libros que ya la vamos a anunciar, ya tenemos la programación que va a ser del 13 al 17, es decir, bueno, una actividad realmente intensa, no paramos nosotros hasta fin de año, seguimos trabajando a full porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas ideas, muchos proyectos que lo vamos a ir anunciando y bueno, llevando a cabo, por supuesto. El tema de la charla, ¿ya está todo aceitado para el comienzo? Aparte viene el tema de las entradas, todas esas cosas. Bueno, no aceitado, estamos en los primeros encuentros, en las primeras reuniones, estamos recién dando los primeros pasos en cuanto a armar una programación, en cuanto a ir viendo, pero ya tenemos la fecha por lo menos, va a ser del 8 al 12 de febrero, en el autódromo, el lugar no se mueve, va a ser el mismo, y tenemos que trabajar en la programación, tanto local como artistas que nos van a visitar desde otras provincias. Y bueno, es una ardua tarea que le toca también a la Secretaría de Cultura, desde este año que empezamos a organizar este festival, o desde el año pasado que empezamos por una organización y terminamos en el primer festival organizado por la Secretaría de Cultura, y una serie de instituciones que se suman a la Comisión, pero bueno, es un trabajo, digamos, gigantesco, porque el festival es gigantesco, pero nosotros perdemos la visión de que somos Secretaría de Cultura y estamos organizando una serie de actividades conjuntas, complementarias, que tienen que ver con la cultura riojana y en particular la chaya, ¿no? Estamos organizando desde la pre-chaya, feria de artesanos, chayeritos, chaya de los niños, charlas sobre qué significa la chaya, cuáles son sus orígenes, concursos de distintos tipos, va a haber de micro relatos, va a haber de fotografías, bueno, una serie de cuestiones culturales que no queden solamente supeditadas a lo que es el festival, que es un evento comercial enorme, sino que profundicemos más que todo las raíces y rescatemos la identidad de esta manifestación cultural que tenemos en el fiojano y que nos identifica que es el chaya.